buenas tardes a todos bienvenidos a esta masterclass online en este caso de la mano de miguel ángel arribas bien daros la bienvenida a todos y desearos por supuesto que estéis todos bien de salud agradecer sobre todo en este caso a miguel ángel que nos saque un huequecillo que es una persona súper súper liada y para nosotros es un honor y un placer tenerlo aquí hoy para que comparta con nosotros su experiencia profesional en este ámbito tan no tan interesante como es esta mezcla entre vfx y videojuegos este flujo de trabajo que se aplica y que actualmente está en auge deciros también bueno para para aquellos que se conectan por primera vez que la dinámica que vamos a seguir es muy sencilla si veis podéis levantar la mano como estoy viendo aquí hay una hay una persona con la mano levantada podéis escribir vale bueno ahora hay dos cosas con la mano levantada podéis escribir al chat y lo que el mensaje os pondrá no que podéis escribir a los a los panelistas los panelistas somos todas las personas del del staff que estamos leyendo vuestras preguntas y lo que hacemos es pasárselas al docente vale para que miguel ángel en este caso no esté a dos cosas a la vez él está con su con su ponencia mientras nosotros vamos leyendo y se la vamos pasando en caso de que haya demasiadas preguntas porque somos muchas personas ahora mismo han solicitado esta esta conferencia unas unas 800 personas es muy posible que no dé tiempo vale a contestar a todos entonces no os preocupéis que nosotros todas las preguntas que queden sin contestar luego quedamos en otro momento con miguel ángel y grabamos un vídeo en el que responda a todas las preguntas con los archivos abiertos como hemos hecho en el anterior masterclass del pasado 28 de marzo deciros también que si tenéis cualquier tipo de duda ya no sólo sea para dudas técnicas que le queréis preguntar a miguel ángel si tenéis dudas sobre nuestra formación plazos precios también os podéis preguntar vale y las orientadoras se podrán en contacto con vosotros posteriormente y bueno tenemos un correo de info arroba voxel school puntocom aparece ahora mismo la pantalla si tenéis cualquier tipo de duda que queráis cualquier pregunta que por ejemplo surja mañana o pasado ya pues me gustaría haberle preguntado esto a miguel ángel escribido también a este correo y nosotros se lo se lo trasladaremos a a miguel ángel bien deciros que bueno con toda esta nueva situación pues nosotros nos hemos adaptado también porque siempre las masterclases era un evento presencial que tenéis la oportunidad de hablar cara a cara con los profesores con los ponentes tomar un café echar unas risas pero bueno en este caso esta situación tan especial pues lo que hemos hecho simplemente es adaptarnos a las circunstancias y llevaron en este caso las masterclases a vuestras casas así que poneos cómodos que empezamos bueno miguel ángel cuando quieras te puedes desmutear yo voy a dejar la voy a parar la presentación si no perfecto vale entiendo que la música ya no lo estáis escuchando verdad vale vale perfecto perfecto no es bueno podemos alargarnos un poquito más en caso de que se alargue un poquito la conferencia y los últimos minutos lo reservamos para hacerte las preguntas que den tiempo perfecto más muy bien vamos a empezar a compartir tu pantalla vale a ver que le da compartir mi pantalla compartir pantalla vale pantalla compartir mariana estoy viendo mi pantalla imagino verdad exactamente si vale cargando epic genial si vale pues para ver si lo estoy ya preparando para que no haya ningún intentar que no haya retraso en cargar las cosas vale pues nada ya empezamos lo primero de todo pues nada como dice jesús gracias por asistir a esta masterclass que como le dije a jesús en su día la pena es que no pudiese durar en vez de una hora cinco porque esto es un tema apasionante como desde luego da para mucho y es lo que nos viene en los próximos años y bueno ya es el presente de hecho es alucinante os pondré luego algunos ejemplos de cómo se está utilizando aparte del mundo del videojuego todo esto del real time y todo esto de de hecho lo último que digo que justamente a raíz de esto que os comenta miguel ángel que es un ahora mismo este tipo esta metodología de trabajo es está tan en auge y tan demandada pues hemos hemos tenido que sacar un máster justamente de esto de técnicas en vfx para para videojuegos que esperamos también contar con miguel ángel sí que sin más ya ya sí que me callo sí buen momento para sacar este tipo de formación porque como digo lo que es lo que se nos avecina es lo que necesitamos es profesionales formados en este ámbito que por desgracia a día de hoy no los hay por desgracia y por suerte para los que estén pensando en dedicarse a esto la verdad es que es un campo que va a requerir una demanda ya bueno que ya la está requiriendo de hecho ya veréis en muchas ofertas de trabajo que se requiere un real a la par que que houdini y porque es una combinación bestial y sobre todo también ahora un real y dominar todo lo que es estos ámbitos y comunicar ambos programas pues es un nos ofrece unas unas expectativas pues alucinantes como le comenté y como os comentaré a vosotros durante he guardado algunos vídeos para que veáis cómo se está utilizando ya aparte de para esta clase orientada más en el mundo del videojuego pero que sepáis que esto de aquí a nada también será una realidad en el cine o sea no sólo veremos este tipo de environments o defectos en videojuegos sino que también de aquí a nada el tiempo el render estático va a ser sustituido por render en tiempo real no de aquí a nada pero sí que la transición va a ir progresiva y de hecho como le comentaba jesús y como os veréis en los vídeos que tengo guardado ya en star wars mandalorian ya se ha utilizado el real time production para generar environments en tiempo real con un real engine en john wick para bellum bueno hay muchos ejemplos en los que ya se está usando y que por supuesto la segunda temporada de mandalorian se va a usar igualmente que se ha utilizado en la primera temporada y bueno y esto como digo es fascinante y hoy y os voy a contar en este en esta masterclass un poquito rápido y pero vuelvo luego como dice jesús podéis hacer todas las preguntas que queráis porque entiendo que quedarán muchas cosas en el tintero pero que bueno los que se quieran seguir formando sabéis que en voxel han preparado un temario que a mí me parece cuando lo vi digo yo quiero me gustaría estar ahí formando porque creo que va a ser un un master muy guay y espero que podamos contar con muchos de vosotros pues nada sin más nos metemos ya en materia habéis preparado un par de escenas una en la que vamos a ver un un bosque todo generado proceduralmente en houdini y luego un fx dentro como es un incendio que ahora lo veremos de hecho lo voy a cargar ya para ir cargándole y os voy a explicar el workflow que seguido voy a abrir houdini voy a abrir un real y os voy a explicar el workflow que se sigue para este tipo de efectos que realmente son efectos de calidad cinematográfica cargadas en un real engine para videojuegos o incluso como digo en un futuro para para cine voy a abrir primero un real engine y ahora os abriré houdini para que veáis como digo el workflow y os voy a poner unas diapositivas que no es no me apasionan pero bueno sí que viene bien para tener un contexto general de lo que vamos a ver bueno aquí ya vamos a cargar el nivel donde tengo el incendio y por otro lado os voy a abrir houdini y os voy a poner las diapositivas que van a ser muy muy breves y muy concisas vamos a la masterclass y las diapositivas vale bueno primero voy a explicar la parte voy a ir abriendo houdini y os voy a explicar la parte que concierne a houdini houdini masterclass vamos a ver primero el volcán volcán o en este caso es un incendio puede ser un volcán puede ser 50.000 cosas empezó siendo un volcán y ha terminado siendo un incendio vale vamos a verlo como digo vamos a ver primero el workflow de houdini la primera diapositiva como digo aquí simulación del efecto en fluid del efecto barra fluido en houdini pues esa es lógicamente la primera la primera etapa de nuestra de nuestro efecto que en este caso comienza en houdini podría empezar en otro software como como 3d max y como maya otro otro software los hay muchos que pueden manejar este tipo de simulaciones houdini es el rey sin duda alguna a día de hoy aquí ya podéis ver el efecto cargado no voy a poder dedicar mucho tiempo a cada uno de los software de cómo está hecha esta simulación en houdini sí que la voy a dar un repasillo para que para los más profanos en la materia pero sí que básicamente lo que tenemos aquí es una simulación de un volcán como digo de un incendio lo que queráis que sea básicamente lo que lo que consiste en houdini es hacer un emisor de todos estos nodos que como digo no va a dar tiempo por desgracia en una hora explicarlos para cualquier duda que tengan la podéis comentar termina siendo un emisor que luego en dentro de houdini tenemos una simulación que se llama dot network donde se da toda la magia de houdini todos estos solvers son los que son los que se encargan de realizar los cálculos y resolver este tipo de simulaciones como fluidos como se comportarían en la vida real en este caso como un volcán ese es el primer paso como digo en la diapositiva simular este tipo de efectos que esto ya es un mundo o sea esto ya el que sepa esto ya es aplicable a tanto a videojuegos como a cine por supuesto partimos de una simulación que podría ser aplicable como digo a cine o a videojuegos en este caso una vez que tenemos de simulación hecha ya sea una explosión sea un volcán sea un incendio sea fuego sea cualquier tipo de efecto que tengamos el siguiente paso una vez que tengamos de simulación y nos guste es cachear la disco vale que es como digo en la siguiente diapositiva que tengo por aquí vale que he abierto varias si tuviese algún no tengo aquí ningún programa de gestión ah vale ah vale si vale efecto del fluido y el siguiente cachear y preparación de la cámara vale efectivamente una vez que tenemos la simulación hecha como es este caso como digo cachearíamos cachear al fin y al cabo es nada más que guardar la simulación a disco de acuerdo una vez que tengamos la simulación guardada en nuestro disco construcción en la simulación totalmente 3D vale pero lo que nosotros vamos a trabajar en un real engine no va a ser una simulación 3D todo lo que veis en no todo pero casi todo lo que veis en videojuegos de estos tipos de efectos de tan alta calidad realmente son 2D se utilizan este tipo de efectos proyectados en una creando un material que luego damos a una mes a una geometría y que luego veremos falseando como si fuese una realmente un efecto 3D pero no lo es es un efecto 2D que ahora vais a ver con lo cual el último propósito después de haberse sacado este caché que como este si está cacheado lo podéis ver un poco en tiempo real a ver son simulaciones muy pesadas con lo cual no lo vais a ver en tiempo real pero bueno ahí veis como se mueve nuestro volcán nuestro volcán, nuestro incendio como digo no es tiempo real porque son simulaciones incluso leyendo las de disco son simulaciones muy pesadas veis como se movería y luego todo esto finalmente el paso que tenemos que dar es sacar dentro del contest out que tenemos en Houdini este tipo de esto para que no distraiga tenemos varios nodos que nos proporciona ya el propio Houdini SideFX se ha currado mucho esto de pasar de utilizar Houdini en videojuegos de hecho ya se está convirtiendo también en estándar y lo que tenemos son varios nodos que su labor final es proporcionarnos una textura 2D con cada uno de los frames en un cuadradito que ahora veréis y que será lo que finalmente cargaremos como textura en un real quiere decir que esto que tenemos aquí 3D pasará a ser 2D sacando ese texture split sheet que se llama que ahora lo veréis os lo mostraré para que veáis como es en el que cada uno de esos cuadritos de split sheet que os lo voy a enseñar ya para que no os perdáis es por vamos a cargarlo por ejemplo este o el color podríamos haber cargado este vale veis esto que veis aquí realmente es cada uno de los frames de este humo que se está moviendo de este diciendo que se está moviendo cada uno de estos frames corresponde a uno de los cuadraditos que veis esto es lo que luego le diremos a un real de creando un material y dentro de ese material le diremos que cada frame corresponde a uno de estos cuadritos él irá leyendo cada uno de estos cuadritos y nos cargará nuestro efecto dentro de nuestro motor de videojuego con eso tendremos una simulación de calidad de cine dentro de un videojuego y se verá bestial como lo podéis ver ahora siempre tendremos algunas limitaciones de resolución porque como digo son terminan siendo texturas 2D pero bueno la verdad es que la calidad en muchos videojuegos como recientemente he visto en Star Wars Fall Order creo que era tiene unos efectos bestiales realistas porque tenemos dos tipos de efectos realistas o más estilizados más League of Legends pero en este caso estos efectos realistas que como digo se realizarían en estos software como Houdini, Maya o 3D Max por ejemplo tiene una calidad que es muy cercana a la cinematográfica como digo estos nodos finalmente son los que se encargan de sacar esta textura que os acabo de enseñar esa textura será la que nosotros cargaremos en un material que es lo que vamos a ver ahora y vamos a ver ya nuestro entorno luego os enseñaré también cómo podemos crear un tipo de entorno como el que vais a ver ahora en Unreal Engine este entorno que podéis ver aquí es enteramente generado en Houdini todo el terreno todo la vegetación que veis todo incluso las nubes está generado todo en Houdini y el incendio que podéis abrir de fondo es como se está como se está moviendo en tiempo real realmente si yo le selecciono desde a ver a ver aquí grid es una grid si nos acercamos mirad o sea esto está falseado es plano ¿veis? porque aquí he cargado una textura 2D que es lo que realmente luego el jugador cuando damos al play lo que el jugador ve el jugador está viendo eso pero realmente está falseado ¿veis? esto no se nota no se nota que está falseado pero mucho de lo que veis en videojuegos realmente es este tipo de efectos que es alucinante o sea como se ven algunos videojuegos y como se ven este tipo de efectos y realmente estamos viendo una grid y esta grid con esos mapas que os he enseñado que son 2D podemos incluso falsear las luces o sea no solo podemos poner el efecto y ya está sino que en tiempo real podríamos cambiar la velocidad de hecho la velocidad está manipulada el color la luz como le llega a la iluminación responde aunque sea 2D gracias a los mapas que sacamos de Houdini responden a los cambios de iluminación perfectamente o sea que no sería un problema a la hora de responder a la iluminación del entorno y como veis podemos movernos por el entorno generado en Houdini perfectamente dentro de Unreal y cargar nuestros efectos que ahora vais a ver como está cargada como os he dicho esta esta eso es una grid realmente es una geometría que también he hecho en Houdini podría ser un plano pero le he dado un poco de curvatura para que tenga el efecto más tridimensional y realmente lo que estoy cargando aquí si me voy a Volcán es un material o sea realmente esto es un material que podéis ver aquí es un material de Unreal Engine que veis muchos nodos pero nada más lejos de la realidad no es tan complejo como parece muchos de ellos son multiplicaciones como veis o restas no es complicado donde nosotros hemos utilizado nuestra textura sacada dentro de Houdini que hemos terminado sacando nuestro efecto 3D hemos terminado generando una textura y es lo que aquí luego mapeamos cogemos esas texturas como podéis ver y le decimos que lea cada uno de los cuadraditos que veamos visto que lo lea como lo que es un frame independiente él se encarga de leer cada uno de esos cuadraditos y nos termina cargando nuestro efecto como podéis ver aquí mirad esto es lo que luego este material se le aplica a una geometría en este caso una grid y vemos el efecto perfectamente como si fuese 3D pero realmente no lo es esa es la grandeza de todo esto puedes simular cualquier efecto en 3D dentro de Houdini que luego se va a convertir en una textura 2D con muchos cuadraditos en donde cada cuadradito representa un frame de ese efecto me da igual que sea un fuego una explosión de hecho luego veremos una explosión una escena que he preparado y terminamos teniendo este tipo de efectos de calidad realista esto no tiene la máxima calidad que podría tener pero como veis tiene una calidad bastante buena para moverse en tiempo real o sea esto va lento porque lo tengo ya así puesto lento la simulación la velocidad de una simulación es lo que luego finalmente nos marca la sensación de escala que tiene ese efecto es decir cuando tenemos columnas de humo muy grandes el que vaya muy lento es lo que nos da la sensación de esa gran columna de humo cuanto más pequeño sea el efecto por ejemplo una hoguera más rápido irá ese fuego y con lo cual nos dará una sensación de menor escala el terreno para que lo podáis ver todos estos terrenos que veis y esta generación de árboles es procedural o sea es alucinante la capacidad que tiene Houdini y un real interaccional a la hora de generar no solo estos efectos como podéis ver que es una cosa que también quería recalcar aparte de de los efectos como podemos generar estos terrenos lo voy a mostrar de hecho porque es muy rápido y como os he enseñado antes todo esto es jugable vale no o sea luego esto sería nuestro videojuego perfectamente y para que veáis os voy a preparar un ejemplo súper rápido que quiero que veáis vale tenemos aquí vamos a ver una versión de Houdini bueno aquí en las diapositivas ya sería render texture speed sheet que es lo que os he dicho en formato EXR podría ser otro tipo de formatos como TIFF perfectamente pero EXR también es un estándar luego ya sería la parte de Unreal que es la que hemos visto pasamos el efecto de Houdini a Unreal importamos los mapas que es lo que os he mostrado que estarían aquí nuestras texturas ahí tenemos cada una de las texturas por ejemplo este moradito si hacemos clic se nos muestra corresponde a una iluminación RGB vale red green blue que lo que nos da es la capacidad de reiluminar y de poder jugar con distintos tipos de saturación del color en función de la iluminación o sea esto nos permite falsear mucho la iluminación es como lo que os decía que nos da todas esas posibilidades el sacar estos mapas como digo son las distintas texturas que podemos sacar y que luego irán dentro de un material ese material lo sacamos y se lo aplicamos a la mesa ese sería el workflow efecto sacamos ese efecto ese efecto gracias a los nodos que nos proporciona Houdini que os he ya enseñado aquí sacamos una textura 2D que es esta de aquí está muy automatizado el proceso yo muchas veces utilizo mis cosas manuales porque las prehichas hay veces que no terminan de funcionar bien pero casi siempre funcionan bastante bien terminaríamos teniendo estas imágenes 2D cada una correspondiente a una función que voy a realizar dentro del material que por desgracia no va a dar tiempo a explicar pero que luego esas texturas cargamos en nuestro material como podéis ver que no es como digo no es tan complicado como parece realmente es bastante sencillo luego os dejaré un enlace a algún tutorial si queréis que tengo en el que cuento todo el proceso para los que tengáis más interés en hacer todo esto cargamos este material en nuestra en nuestra mesh que está de aquí y ya tendríamos esa simulación los pasos son bastante sencillos solo requiere eso simulación sacado de la textura importado de la textura y aplicar esa textura a un material y ese material a la geometría eso grande rasgo sería el workflow a seguir a la hora de cargar nuestro efecto en Unreal Engine lo que os digo voy a hacer una cosa rápida muy rápida que no quería que os fueseis sin ver lo siguiente vamos a abrir una instancia de Houdini 18 y voy a hacer una cosa súper rápida que es elaborar un digital asset que en Houdini se conoce como HDA Houdini Digital Asset cuya función es el poder luego tanto usarlo re usar o crear herramientas dentro de Houdini pero también podemos reutilizarlas o utilizarlas gracias a Houdini Engine que es un plugin que tenemos disponible para Cinema 4D 3D Max Unreal Engine Unity que nos permite cargar todas estas herramientas que generamos en esos software con lo cual esas herramientas generadas en Houdini las pasamos a esos software y podríamos controlar esa geometría o ese terreno o ese efecto que tuviésemos en Houdini interactivamente dentro del programa en el que tenemos el plugin en este caso Unreal Engine vais a ver el ejemplo voy a hacer un ejemplo súper rápido voy a cargar mi escritorio con el que suelo trabajar vamos a partir de una geometría vale Houdini este contexto este GeoNode lo que hacemos es dentro crear geometría como si dijésemos donde crearíamos nuestros setups de geometría voy a cargar un GeoField Node este GeoField Node es para generar terrenos dentro de Houdini es una auténtica pasada también como genera terrenos Houdini aquí le colocaríamos un GeoField Node y con esto simplemente no voy a detenerme demasiado pero tendríamos ya un terreno como veis solo con dos nodos lógicamente esto no sería un terreno para ningún oso profesional pero para que veáis lo fácil que es generar tenéis distintos tipos de noise que es el que desplaza la geometría y nos genera ese terreno podemos cargar un Perlin para que haya más un poquito más de altura podemos aumentar esa altura y podemos por ejemplo cargar el tamaño del elemento y su frecuencia ¿qué os quiero enseñar con esto? vale aquí le vamos a poner un Null un Null no hace nada dentro de Houdini solo es para marcar una salida en este caso le voy a decir que aquí está mi terreno y voy a generar muy rápidamente Outterrain voy a generar rápidamente un HDA este HDA como digo es una herramienta al fin y al cabo va a ser una herramienta reusable ¿cómo se generan estos HDA? pues yo selecciono esos nodos doy a este botoncito de aquí que lo que me crea es como una carpeta en el que contiene estos nodos ya tendría mi carpetita y lo siguiente es botón derecho Create Digital Asset le doy y me dice ¿cómo le quiero llamar a mi Digital Asset? le digo pues T es Voxel por ejemplo o Terrain Voxel Terrain Voxel y ya tendría al aceptar ya tendría mi HDA creado esta herramienta se nos despliega este menú y ahí le puedo poner los parámetros que yo querré controlar o bien en Houdini con esta herramienta o bien en el programa destino como 3D Max un Real Engine Unity cualquier software entonces yo le digo en parámetros quiero que poder variar en un Real Engine la amplitud quiero poder variar el Element Size y quiero poder variar la escala por ejemplo ¿vale? aplicaría Apply hacer ya tendría mi herramienta mi herramienta le doy Save Node Type botón derecho más Core Definition y ya podría utilizar esa herramienta dentro del propio Houdini aquí veis Terrain Voxel si yo desmarco este o borro este ya y marco este ya tendría mi terreno controlable dentro de Houdini pero como digo lo grande de esto es que ahora mismo yo puedo coger dentro de un Real Engine voy a crear un nuevo nivel File New Level en blanco voy a coger esa herramienta tengo en documentos se guarda por defecto documentos Houdini 18 OTL que se llama Terrain Voxel y arrastrarla dentro de un Real Engine y esta herramienta que ya tengo un Real Engine que veis que sale el logo de Houdini la arrastro a mi viewport de un Real Engine y ahora veréis lo que pasa hay que esperar un poquito ya ha cargado ¡tachán! tenemos un terreno generado en dos segundos dentro de Houdini pero lo más grande es que lo puedo controlar desde aquí todos esos parámetros los podemos controlar desde aquí dentro o sea es totalmente interactivo podemos cambiar nuestro terreno en tiempo real dentro de un Real Engine pero esto se puede hacer con casas con lo que os dé la gana o sea esto veáis la potencia es un ejemplo muy rápido que se me ha ocurrido pero realmente veréis esto puede aumentar la velocidad a la que me muevo por el entorno mirad esto ya sería crear un material para nuestro terreno y podríamos variar nuestro terreno en tiempo real totalmente como podéis ver la amplitud aquí lo veis más de lejos bajarla subirla hacer un offset del terreno por ejemplo en el eje Y para que varíe uy he pasado voy a poner otra vez uno vale podríamos por ejemplo moverla en el eje X vale bueno aquí no es la mejor ejemplo porque el noise se mueve ah es la escala perdona claro no he exportado el ya decía yo no he exportado el offset sino la escala bueno no tenía podéis luego volver a Houdini volver a modificar vuestra herramienta y aquí darle a reload a recuque asset y rebuild asset y nos generaría nos actualizaría en tiempo real la herramienta que yo he generado en Houdini sin problema o sea esta herramienta botón derecho a low editing of content podría variar mi herramienta o añadir más parámetros con type properties podríamos añadir el parámetro aquí el que os he dicho del offset de acuerdo aquí apply acept vamos aquí a save note type match query definition nos volvemos a un real y aquí le damos recuque asset review asset y ahora ya nos aparece nuestro offset como porrete de magia todo como veis alucinantemente rápido y en tiempo real yo ahora si que puedo variar el offset como habéis visto es un ejemplo muy rápido pero solo para que veis la potencia porque esto como digo se puede utilizar para casas os mostraré ejemplos luego de como para casas edificios ciudades como podemos generar todo en tiempo real rápidamente y todo controlable desde el software destino que en este caso es un real engine ¿de acuerdo? espero que este ejemplo os haya valido para ver la potencia de esto vamos a seguir con nuestro ejemplo el de nuestro no voy a guardarlo el de nuestro terreno aquí ya aparte de eso este terreno está generado así es variable en tiempo real en el propio Houdini yo le digo le coloco cajas hago un scatter de cajas las coloco en el terreno y eso luego aquí dentro de un real lo cambio por arbolitos o sea realmente yo le estoy diciendo donde quiero árboles ya en Houdini y en un real solo es cambiar el mes cambiar el árbol por las cajas y ya tendría mis árboles situados donde yo quiera y cambiado todo en tiempo real con Houdini ¿de acuerdo? las nubes también es un es un efecto generado en Houdini es un Amex en el que luego he creado un material y lo he cargado dentro de un real engine también quiero viene a cuento antes de seguir con esto quiero enseñaros un ejemplo de esto que vais a solucionar para lo que no lo hayáis visto aquí mirad vale bueno pues nada lo abrimos con abrir con un VLC vale mirad ¿se ve? ¿se ve? no vale no se ve vale pues no pasa nada vamos a abrir revirt eh revirt un real mirad esto es todo un real engine y Houdini y Quixel Megascans quiero que veáis este ejemplo porque el humo que se ve aquí es una mes como la que he enseñado del incendio en el que hemos cargado un noise de un humo generado en Houdini y que se mueve esto todo es Megascans junto con un real engine todo es tiempo real esto podríamos estar andando por este entorno tal cual andamos por el que os he generado ¿veis ese humo? ese humo es voy a quitar el audio ese humo es generado en Houdini cargado en una mes que realmente es una grid o sea un plano y ese humo mirad esa niebla eso es todo 2D es el proceso que hemos seguido aquí para generar nuestro incendio y veis todo lo demás que es tiempo real ¿de acuerdo? esto lo podríamos cargar perfectamente en nuestro personaje y jugarlo es jugable todo el entorno que veis es un real engine Megascans y Houdini mirad toda esa niebla es 2D lo veis pasar parece una niebla totalmente real de cinematográfica pero realmente estamos hablando de un efecto 2D cargado en una grid sacado en Houdini todo en un real engine para que veáis la potencia os voy a dejar ahora lo que los queráis ver es Revert es Introducing Photorelips en un real engine es alucinante merece la pena y esto es un poquito resumen de lo que nos espera en futuro como Megascans como Unreal Engine y como Houdini nos puede dar este tipo de entornos efectos que no tiene límites y que se está empezando a utilizar ya en cine ya llevamos un tiempo pero cada vez más y que es el futuro ya inmediato o sea para los que os interese es un mundo como digo apasionante otro ejemplo que os quería dar aparte de que un poquito más complejo de esas de ese terreno generado proceduralmente también podríamos hacer lo siguiente o sea crear una casa en Houdini y sliders o parámetros controlables dentro de un real engine y generar casas todas las que queramos o un poblado en cuestión de segundos o sea esto nos llevaría mover un slider generar distintas casas y con esto poblar una ciudad fijaros en estudios de videojuegos donde por ejemplo Spiderman por ejemplo en Farcray se han utilizado todos estos sistemas para generar entornos procedurales en el que le damos al artista la gente los technical artists le das la herramienta para que ellos a su gusto creen un poblado en cuestión de nada para prototipar incluso para los assets finales o sea esto es en fin no tengo palabras lo que nos avecina y lo que ya está esto ya se está utilizando a día de hoy en videojuegos como digo y todo lo que habéis visto antes como Rebirth en cine ¿de acuerdo? o sea para que veáis unos ejemplos muy ilustrativos de lo que quería decir vale vamos a ver nuestro segundo ejemplo aunque similar al primero vamos a Unreal Engine os he preparado otro efectillo en este caso era un humo y os he preparado también una explosión para que veáis que no todo es cargarlo en una grid sino bueno veis como lo rápido que ha sido generar un terreno en Houdini y pasarlo a Unreal Engine vamos a cargar nuestro siguiente ejemplo este environment ha sido generado totalmente en Unreal con Megascans es otra combinación muy ahora es gratuito vamos a cargar nuestro nivel escena halfway todo esto como siempre es tiempo real iluminación tiempo real vamos a esconder los ritmos con la tecla G y vemos este entorno como digo es generado totalmente dentro de Unreal Engine con iluminación en tiempo real y con Megascans lo que he hecho aquí es colocar una explosión generada en Houdini que también la vamos a ver ahora vamos a cargar esa explosión explosión no este es el caché explosión vais a ver esta explosión como está generada en Houdini el proceso es el mismo simulamos esta explosión dentro de Houdini sacamos el caché para emocionarlo en disco una vez que tenemos el caché sacamos los mapas 2D con las texturas que siempre como os he estado diciendo son lo que luego llevaremos al material o en este caso a Unreal Engine mira esta es la explosión generada dentro de Houdini esta explosión una vez que la tenemos el proceso es el mismo cacheada la he cacheado además también para que lo pudieseis bien no en tiempo real pero como se mueve luego en el Out Contest es donde con los nodos que nos da Houdini podemos sacar esos mapas 2D y los motion vectors que bueno no me da tiempo el caso es una manera de suavizar Miguel Ángel perdona nos preguntan por aquí que están interesados en el tutorial que has comentado si vale lo digo ya venga puedes esperar bueno es mi canal como queráis si no si bueno es rápido aquí en 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 stupid brain se llama si ponéis en google en perdón en en youtube stupid brain es un canal que tengo tengo donde tengo varios un montón de tutoriales de Houdini y de Unreal Engine ahora recientemente este es el entorno que una secuencia cinematográfica que he sacado de este entorno que veis wow tiene dura poquito os lo dejo entero iluminación en tiempo real esto no tiene nada de render vale y luego lo que es los tutoriales son estos en el canal de stupid brain tenemos tres partes y cuenta todo el proceso desde Houdini hasta Unreal Engine pero paso a paso vale esto al final acaba siendo cargarlo en ahora lo vais a ver es esa explosión ahora os voy a contar como está hecha pero aquí como en el canal podéis ver los tres tutoriales que llevan a desde el efecto en Houdini hasta su posterior importación y cargado en Unreal Engine ¿de acuerdo? stupid brain genial ahí para por si luego se nos olvidaba vale pues como digo esta es la explosión de hecho de ese tutorial de aquí sacaríamos ese mapa 2D ese mapa 2D lo podemos ver bueno ahora los veis ahora os lo muestro en Unreal Engine vamos a abrir el proyecto ya lo tengo aquí aquí tengo en este caso en vez de estar cargada el efecto en vez de estar cargado el material dentro de una mes como habéis visto en el incendio que era realmente una grid donde hemos cargado ese incendio en este caso es un sistema de partículas que yo puedo abrir las partículas nosotros en esas partículas podemos instanciar grids al fin y al cabo son grids o planos 2D y esos planos 2D podemos meterle un material en este caso el material de la explosión del que os estoy hablando que ahora os lo enseño ese material se carga en ese sistema de partículas y le decimos al sistema de partículas que cada uno de esos cuadraditos de textura es un frame con lo cual él lo va a leer va a leer cada uno de esos cuadraditos que os voy a enseñar para que ponerlo en contexto vamos a ver las texturas estas texturas que tenemos aquí de la explosión le estamos diciendo a ese sistema de partículas que en vez de leer cada partícula toda la explosión porque es lo que hace por defecto cuando abres un Real Engine creas un sistema de partículas y le cargas un tipo de textura de estas lo que va a hacer es que cada partícula cargue toda la explosión entonces vamos a tener muchas explosiones pequeñitas entonces hay que decirle que crea cada uno de estos cuadraditos como un frame de nuestra explosión con lo cual nos va a generar finalmente ese efecto de explosión en un sistema de partículas un Real Engine es un mundo aparte como digo no por deslacionen no hay tiempo a explicarlo pero bueno esto es un sistema de partículas en el que podemos crear distintos emisores son como módulos en el que podemos ir añadiendo complementos a nuestra expresión por ejemplo añadiríamos humo una softweight una inverse un montón de complementos a nuestra expresión a base de sistemas a base de módulos de partículas esto es cascade pero ahora recientemente bueno recientemente ya llevo un tiempo pero cada vez se está imponiendo más y al final cascade quedará delegado y deprecado y se empezó a usar Niagra Niagra es un sistema de partículas nuevo en un Real Engine desde 4.23 creo 4.22 que funciona genial con Houdini puedes importar datos perfectamente desde Houdini a Niagra y los lee de una manera que no os podéis ni imaginar y hacer nuestras explosiones ahora mismo las podríamos hacer en Cascade o en el sistema de partículas de Niagra yo tengo explicado en esos tutoriales con Cascade pero voy a hacer dentro de poco otro con Niagra para que se vean las dos versiones de la explosión entonces este sistema de partículas carga nuestro material veis aquí le he cargado el material que os lo voy a enseñar explosión a ver donde la tengo partículas el material donde está materials ahí está abro veis no son material no tienen mucha complejidad realmente lo que le estamos diciendo aquí es cargándole por un lado la textura que esta le hemos sacado de Houdini le cargamos la textura unas coordenadas UVs le decimos ese cuadradito cuántos imágenes tiene que es 8 filas y 8 columnas con lugar 8x8 es lo que me está viendo aquí el Dynamic Parameter es lo que yo controlo desde el sistema de partículas el sistema de partículas tiene una opción que es Dynamic que es donde cargo esos parámetros que yo puedo pasar al material y aquí le estoy diciendo que mi frame primero es el 0 y mi frame último es el 63 como empieza en 0 en vez de ser 64 frames 8x8 es 64 como empieza en el 0 va del 0 al 63 esto es lo que hace que en vez de cada partícula me lea toda la explosión entera le estoy diciendo oye no me leas en total mis partículas léeme del frame del 0 al 64 está leyendo el split sheet esa textura y me está leyendo cada uno de los cuadraditos como si fuese un frame distinto y finalmente termina siendo esta esta explosión como digo está explicado ahí porque en una hora por desgracia no nos da tiempo vale una vez que tenemos ya nuestra explosión en nuestra sistema de partículas es arrastrarlo al viewport bueno en este caso ya está arrastrado ahora vais a ver el efecto voy a poner voy a cargarlo voy a cargar la secuencia se pueden hacer secuencias cinematográficas dentro de Unreal Engine le cargo mi explosión hasta aquí vale mi sequencer explosión ahí lo tenemos creamos una cámara la ponemos donde queramos que es lo que he hecho yo aquí como digo no me da tiempo a explicarlo y mirar ahí lo podéis ver si yo leo al espacio mirar ahí tengo mi explosión cargada en esa ventana y los cristales salen volando esos cristales están hechos en Houdini ahora abro la escena he pasado esta geometría o sea este edificio a Unreal Engine a Houdini he hecho un cristal lo he roto lo he simulado y luego esa simulación la he cargado dentro de Unreal Engine realmente arrastrándola y ya me carga esa animación ahora os enseño todo eso y ya vemos la explosión y los cristales que salen volando esta explosión se puede cambiar cualquiera de los parámetros se puede cambiar dentro de nuestro material o sea nosotros si vamos aquí al material o a nuestro sistema de partículas si veis en nuestro material una de las cosas que le estoy diciendo es que coja el color de mi sistema de partículas y lo multiplique por el color que yo traigo y eso se lo doy al base color es decir si yo ahora cambio mi color en el sistema de partículas se lo va a pasar al material y me va a cambiar en tiempo real el color de esa explosión el color el brillo lo que me dé la gana ¿de acuerdo? entonces ahora mismo si me voy a mi sistema de partículas a su color initial color y este color lo pongo aquí rojo por ejemplo ok save y me voy a mi hallway y ahora reproduzco ay perdonad que he movido la barra que no era esta mirad ya se ha puesto rojo eso para que veáis un ejemplo de lo que se puede hacer en tiempo real o sea puedo cambiar el color directamente desde el sistema de partículas como es el caso pero podría cambiar cualquier otro parámetro la velocidad a la que transcurre esto o sea esta velocidad si yo me voy a mi explosión y en en require no perdonad en lifetime cambio esto a por ejemplo 1 y 1 que es lo que dura la explosión 1 y 1 se va a dar muchísimo más rápido ya lo estáis viendo aquí en la en la representación si ya lo doy al play ahora veis mucho más rápido tengo mi sistema de partículas con mi material cargado que lee esa textura y esos cristales que salen volando gracias a la simulación que he hecho en Houdini puedo cargar aquí la vista cinematográfica voy a poner mi cámara es la Cinema Camera Top 3 y desde aquí lo podéis ver voy a hacerlo más para que lo podáis ver play ahí lo tenéis rojo no es lo ideal pero bueno para que veáis el ejemplo ¿de acuerdo? veis como funciona todo juntito mi sistema de fractura creado en Houdini con mi explosión cargada pero esto como digo vamos a volver esto a su origen y vamos a volver a su origen y estas explosiones que yo tengo aquí en mi sistema de partículas pueden ser cargadas en cualquier otro sitio de hecho otra de las cosas que he hecho perdonad por la reiteración es crearme un blueprint los blueprints para los que hayáis usado por ejemplo Unity o si no habéis usado nada es como un sistema en el que yo puedo meter distintas cosas dentro de esos de estos blueprints en Unity se llaman prefabs en donde yo meto distintos objetos y esos objetos pueden ser instanciados en la escena conjuntamente es decir yo puedo coger aquí aquí he cargado mi sistema he creado un blueprint que lo que me hace es referenciar mi explosión aquí si yo hablo este blueprint le estoy diciendo lo siguiente los blueprints son sistema de programado visual por nodos que me da la posibilidad sin tener ningún conocimiento de programación elaborar un juego entero o sea podría hacerlo no sería lo más eficiente del mundo porque para hacer un juego realmente tendrías que utilizar C++ para implementar sobre todo la lógica de ese juego pero los blueprints me dan una manera muy rápida de crear este tipo de cosas sobre todo para prototipar videojuegos y para videojuego final en este caso le estoy diciendo que cuando comience el juego es todo muy intuitivo y bien es un evento es decir se va a disparar en un momento dado en este caso este evento se va a disparar cuando comience el juego le estoy diciendo que me coja el controlador es decir en este caso sería el teclado estoy diciendo cógeme el teclado y cuando me puses la letra E que yo se la acabo de decir con el botón derecho he buscado en los inputs y ahí he cogido la letra E inputs y ahí la letra E y le estoy diciendo que me coja la localización de mi actor es decir donde yo he puesto esa bola que habéis visto y que cuando yo le dé a la E me dispare el sistema de partículas esto realmente es resumido lo que he hecho con lo cual si yo pongo aquí ahora mi explosión perdonad y aquí mi explosión y le doy al play ya estoy jugándolo y le doy a la E mirad pa 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 la tecla E lanza esa explosión que yo acabo de poner en mi en mi viewport arrastrándola y si doy el doble doble clic tengo estos blueprints y tengo en el viewport todas aquellas cosas que yo puedo añadir a mi blueprint podría añadir aquí yo que sé una caja aquí en componentes le podría decir pues añádeme una static mesh y una static mesh puede ser una caja o cualquier otro objeto ¿de acuerdo? static mesh y aquí le cargaría que mesh quiero ponerle entonces puedo crear por ejemplo una luz o sea perdón una lámpara que esa lámpara dentro tenga una luz y así coger eso luego dentro de un real y arrastrarlo y con lo cual ya tengo la luz y la lámpara en el mismo componente y además con la funcionalidad de añadir programación dentro de mi blueprint ¿de acuerdo? lo que me hace convierte a ese elemento interactivo o sea estos actos estos blueprint actos realmente no son más que trocitos de código que podemos arrastrar que tienen varios componentes dentro que arrastro de golpe y que le puedo dotar de cierta funcionalidad en este caso en nuestro en nuestro en nuestro juego es crear esa explosión llama a esa explosión que yo he creado cuando pulso la tecla E ¿de acuerdo? ese es el el uso que le damos en este caso a los blueprints antes de de que se me va el tiempo voy a abriros la ventanita como está destruida la ventana y pasada a a un real engine también tengo esas diapositivas aquí que como veis no me gustan nada es este trazo el workflow de simulación de RBDs ¿vale? de rigidbody dynamics en este caso lo que hago es he pasado ese edificio a a Houdini todo el edificio que tengo en un real engine no sé qué ha pasado aquí bueno he pasado ese edificio de un real engine he creado una grid que va a ser o sea perdón un plano una box que va a ser mi geometría de mi ventana la he roto ¿vale? preparo la simulación de RBD luego he preparado las normales y las UVs de nuestra geometría fracturada para que se vea bien dentro de un real y después exporto nuestro RBD como una animación FBX como lo voy a enseñar ahora vamos a ver si ha abierto o si ahí la tengo mirad aquí tengo he importado por un lado mi escena que es esta es la misma de un real la he exportado de hecho desde un real un export se puede exportar cualquier geometría de un real y cargarla dentro de Houdini luego me he creado un cristal que es este de aquí voy a ocultar el resto de la escena es una box como podéis ver no tiene más he generado el sistema de fracturas hace poco vi una masterclass también online hace un par de semanas en el que traté todo el tema de destrucción entre el junio y el 18 y se vio bastante en profundidad no tampoco dio tiempo a mucho pero bueno también en mi canal no está pero también si queréis ahora os la dejo y como veis está simulado y todo esto una vez que está simulado lo que haría es irme a Loud Contest que es de donde siempre saco las cosas y tenemos uno que se llama RBD to FBX este nodo RBD to FBX me saca esta simulación RBD como una animación FBX que directamente una vez que tengo esa animación la puedo cargar arrastrando dentro de un real engine que la tengo por aquí de hecho estará vamos a ver dónde está Houdini aquí es esta de aquí esto yo lo puedo arrastrar perdón esta es la static mesh la arrastro por ejemplo aquí a ver si se ve bueno no se ve vamos a ver esa es la animación bueno ahora vais a ver aquí arriba esa es mi a ver si puedo cargar el sequence sequence ahí tengo mi ventana ahí tengo mi ventana que realmente lo único que es esto es este FBX de aquí donde está a ver Windows Shutter este de aquí esta es la animación FBX donde yo he cargado esta el Skeleton MES este de aquí y yo le he cargado un material glass y le he cargado la animación directamente no tiene nada más esa animación yo cuando la reproduzco con sequencer ya tengo la puedo poner donde quiera y de hecho la puedo controlar desde aquí fijaos como la controlo del cero esto va cero a nada y uno es la animación completa creo que por estar con sequencer no me está funcionando pero bueno ahí como veis lo que digo es cargar el FBX sacarlo de Houdini arrastrarlo a Unreal Engine a su sistema de video porque tiene este esta FBX le cargamos la animación que también nos la da una vez que arrastramos el FBX a Unreal Engine directamente me da todos estos nodos perdonad todos estos assets y esos H ya le podemos cargar la animación Jesús ¿vas a decir algo? te he pillado te he pillado me he pillado me he quedado en blanco me ha pillado nada por comentarte eso que nos estamos quedando sin tiempo de todas formas como la siguiente conferencia un pelín más tarde si que podemos quedarnos si tú lo estimas que necesitas tiempo nos comemos 10 minutillos yo creo que sí que podríamos yo si queréis si queréis que le dediquemos a tiempo de preguntas lo que quería mostrar creo que no me he dejado nada os quería mostrar los quería mostrar sobre todo como estaba roto esto dentro de Houdini sacado el FBX y luego tratado en Unreal Engine y quería que me diese tiempo a verlo y bueno ha sido todo muy rápido pero básicamente me ha dado tiempo a verlo si pero si quieres nos comemos unos minutos más podemos vale si os quiero enseñar si porque les quería enseñar unas cosillas les enseño lo que ya tenía preparado ya os he enseñado varios vídeos que quería que veis como esta generación procedural de de casas vale que esto es hecho en Houdini y se puede importar en cualquier motor de videojuego como os digo hacer una ciudad en cuestión de minutos pero también os quería enseñar aparte del reverb que ya lo habéis visto fijaros también las cosas que podemos hacer dentro de Unreal Engine y Houdini en este caso es Unreal Engine me pasa lo mismo que antes no se han bajado bien bueno voy a poner este fijaos es aquí está el audio esto del fondo es todo real time o sea el tío está aquí es el actor y lo de detrás es Unreal Engine vale o sea estos son como los sets que se han notificado en Mandalorian esto en tiempo real puedes mover las piedras fijaros la parte de atrás o sea esto es se prepara el estudio se graba el tío y lo de atrás es Unreal Engine en tiempo real puedes mover los objetos vale fijaos eso es Unreal Engine vale fijaos mirad en tiempo real vale mirad tiempo real entonces el tío está ahí pero podemos cambiar cualquier cosa en tiempo real no tenemos un footage grabado en el cual ya no podemos hacer modificaciones no no ahora es que podemos tenemos al tío ahí podemos hacer cualquier modificación del environment que queramos en tiempo real o sea esto es ya no es el futuro ya es el presente y todo es Unreal Engine y eso una pregunta Miguel al propósito de esto la iluminación que está recibiendo el actor viene también generada por ese environment o son focos aparte no son focos aparte en ese caso la iluminación nos da el environment pero bueno todos ya va en concordancia pero no en ese caso preparase todo el estudio y aunque luego en la grabación fijaos como él también responde a la iluminación o sea que está todo porque entiendo que los objetos que reflejan como en este caso el tanque de la moto está pillando el environment sí claro te pillan las imágenes del set sí sí es es flipante esa es toda la cosa y otra cosa que os quería mostrar que también eso está en YouTube a ver es fijaos esto también es un Unreal Engine todo tiempo real también todo real time nos quitamos tiempos de renders que tiramos granjas es un vídeo tal cual vamos sí nosotros a ver como ejemplo también ya en producción nosotros por ejemplo ahora estamos en en el proyecto que estábamos trabajando estábamos haciendo una ciudad totalmente en 3D para una película que saldrá en 2021 y y todo eso si todavía no tenemos la no tenemos el pipeline para hacerlo en Unreal Engine pero si se hubiera hecho en Unreal Engine nos habríamos agarrado tiempos de de render alucinante o sea tú tienes que dejar la máquina renderizando máquinas y máquinas y máquinas renderizando durante horas y horas en real time te quitas pues no no puedo ni calcularlo la cantidad de horas y de tiempo además de los cambios que puedes hacer en tiempo real entonces eso es sin duda alguna el ya no el futuro sino el presente si es que ya no ya se está usando de hecho como digo en Mandalorian se ha usado en John Wick se ha usado en Star Wars The Last Jedi creo que se usó en la escena de Darth Vader también no sé si es de las Jedi sé que es una de las últimas que ha habido se utilizó en la escena de Darth Vader y en una escena del robot todo eso es real time rendering entonces para que veáis que ya no es no es que estamos hablando de algo aquí que va a venir no no es que ya está entonces el manejo de Unreal Engine de gente de technical artists preparados para manejar todas estas cosas conocimiento de Unreal Engine a nivel de de environment de perdón que he puesto de environment de como digo de Houdini para generar estas cosas en tiempo real de efectos que luego se colocarán como digo como os he enseñado del corto ese de Rebirth en el que veis ese humo que realmente es un humo general en Houdini cargado en el ambiente en una grid o sea es baratísimo de hacer eso entonces fijaros hasta donde llegamos en lo que nos espera lo que nos espera ya en el presente o sea que es gente cualificada no hay para esto ahora mismo o sea hay gente pero hace falta para lo que viene hace muchísima más gente más o sea perdonad muchísima más gente que la que hay para todo esto o sea que hay que ponerse las pilas así que nada con esto Jesús si queréis ya podemos pasar a las preguntas perfecto perfecto vale pues Samuel ¿cuánto tiempo le lleva a una sola persona a poder hacer todo esto? jajaja bueno realmente hombre realmente hacerlo realmente hacerlo yo que sé a lo mejor a mí hacer una simulación como el humo de incendio y todo eso me lleva la primera versión un día lo que pasa que luego todo es mucho mucho tweaking y muchas variaciones y muchas revisiones porque el cliente te pide que cambies algo porque no le gusta o porque entonces más que nada eso no se tarda mucho realmente en hacer o sea es muy rápido una vez que coges altura con el software no se tarda lo que más se tarda es luego en hacer pues esas variaciones que quiere el cliente para que todo quede al fin y al cabo todo tiene que en el caso del cine todo tiene que quedar pues como si dijésemos perfecto o tiene que parecer real y eso se consigue pues dándole versiones al efecto muchas y muchas veces y el entorno este creo que tarda en generarlo tres días pero vamos en mis ratos libres no fue algo y el efecto de la explosión nada también no lleva mucho tiempo no se tarda mucho luego es mucha revisión hay que decir perdón perdón que te interrumpa no lleva mucho tiempo cuando sí sí en fin llevas unas cuantas películas a la de España como tu caso vale sí sí vale vale es cierto eso es cierto lógicamente a ver yo tardo en hacer ese setup poco pero lógicamente si cuando estás empezando tardas más puedes tardar yo que sé tres, cuatro, cinco días en hacer un humo que te salga en condiciones pero bueno sí es cierto que luego al fin y al cabo las tablas las coges cuando ya has hecho mil entonces todo te sale solo lo veo fácil cuando lo has hecho muchas veces pero sí bueno tiene razón Jesús te he visto así muy animado y bueno no sé yo si yo lo haría no, claro bueno, sí tienes razón o sea bueno yo te he puesto mi ejemplo de lo que he tardado yo pero no es el mejor ejemplo del mundo a la hora de gente que está empezando lógicamente el currículum de Miguel Ángel para quien no lo sepa lo conozca da un poco de miedo la de películas que lleva este hombre entre pecho y espalda vale te pregunto de Jarley qué capacidad necesito tener en mi ordenador para que maneje sin problemas estos softwares pues mira para que los maneje sin problemas yo te digo lo que yo tengo y te digo lo que requieres en mi caso estamos hablando ahora de una máquina de 32 núcleos que no está nada mal que yo creo que con una de es diferente un real que Houdini por ejemplo en el caso de Houdini para hacer este tipo de simulaciones sobre todo necesitas una máquina que tenga un mínimo 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 64 gigas de RAM bueno 32 podrías tirar con 64 sería lo ideal y 128 sería la hostia pero bueno yo tengo 128 gigas en esta máquina pero bueno la utilizo para trabajar pero en este caso con 64 gigas de RAM bastaría número de núcleos pues hombre mínimo 16 16 núcleos estaría bien entre 8 y 16 8 es poco 16 está bien con una máquina 16 núcleos y 64 gigas de RAM irías sobradísimo lógicamente puedes hacerlo con menos sin problemas puedes hablar de 32 gigas de RAM y una máquina de 8 núcleos perfectamente un i7 con 8 núcleos también podrías hacerlo lógicamente cuanto más esto nunca está de más tener en el caso de Unreal Engine no necesitas eso ni muchísimo menos necesitas una buena gráfica de última generación y no tan última con que tengas entre una 1060 1070 que ya tiene sus 3-4 años por lo menos ya te movería un entorno como este y en este caso tengo la 2080 Ti que es última última generación y es 11 gigas de RAM y mejor te va a mover pero y mejor textura o sea más cantidad de polígons y textura vas a poder cargar y con más soltura pero bueno una máquina modesta pongamos en unas 32 gigas de RAM sería yo creo lo recomendable para trabajar con estos software y un mínimo de 8 núcleos sin duda alguna y una gráfica y una gráfica relativamente moderna para Unreal Engine entre 1060 y 1070 en adelante genial pues mira una pregunta de la misma persona ¿cuánto tiempo puedes tardar en aprender los software para poder realizar trabajos en la calidad en la que los haces? eh 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 a ver todo esto es complicada es complicada porque bueno a ver depende de las ganas que le pongas y de las horas que le eches como todo en esta vida no tiene más secretos yo por ejemplo empecé con Houdini eh 2007 eh sí perdón no no mucho más tarde 2013 2013 en 2012 2013 empecé con Houdini o sea hace va a ser 8 años 7-8 años con Houdini y bueno con soltura yo me vi a los 3 años o así pero o sea con soltura no es gente que dice no 6 meses no a ver conocer el software yo creo que un añito con él ya te da mucha soltura en el caso de Houdini eh que es un software que es infinito o sea en un año puedes coger soltura un real engine eh como todo también es fácil iniciarse en 2-3 meses te puedes iniciar a nivel muy básico o algo más y dominarlo pues como todo en esta vida cuanto más tiempo lógicamente mejor pero un añito yo llevaré más de un año ya a tope con un real lo que pasa que claro cuando partes cuando sabes un software aprender otro no te cuesta tanto es mucho más fácil entonces el periodo de aprendizaje es muchísimo menor y yo utilizo mucho software aparte entonces los complementas y los tienes que ir alternando pero yo creo que para estar cómodo con un software un mínimo de 3 meses usándolo pero todos los días y dedicándole tiempo para tener estar a gustito ponte 6 y para ya dominarlo entre ya más de un año o sea seguro de estudio bien así no es y formándose como dice Miguel Ángel y luego entiendo yo que cuando estás trabajando cada proyecto te aportará te aportará un poco y seguirás sin duda alguna luego somos solucionadores de problemas luego todo lo que haces y luego también lo que iba a decir no es lo mismo que tú te lo hagas en tu casa que vas a tratar del doble que si haces una formación yo que sé yo lo que enseñé en Voxel lo he aprendido yo en años y en Voxel lo enseñas en tres meses entonces aprende mucho más rápido eso es la diferencia entre aprender tus cosas en tu casa tú te lo masticas tú te lo guisas tú te lo comes y tardas dos años lo que tardas en un sitio tres meses por eso depende de cómo lo estudies y lo que dice Jesús efectivamente perfecto nos pregunta ¿nos dejas alguna reel de tu trabajo? lo dije el otro día y lo vuelvo a decir mi reel está oculta pero bueno los chicos preguntan que no pasa nada podemos enseñarlo bien y si no no pasa nada las cosas nuevas creo que no las tengo en esta reel pero bueno está oculta en Vimeo pero bueno tengo muchas cosas muchas 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 si no cuéntanos las producciones habías trabajado en Hellboy creo sí Hellboy 3 Rambo 5 Objetivo Washington D.C. Guardaespaldas 2 Hitman que es como se llamó y Rambo Rambo la última de Rambo aquí hay algunos de los trabajos no está actualizada esta reel es del año no estamos viendo tu pantalla ah no ah no no está viéndola ah vale no pues espérate a ver por qué vamos a ver dale a tienes que volver a dar al botón verde compartir pantalla de acuerdo pues espera un momento a ver voy a empezar aquí a bajar cosas compartir pantalla a ver si veo zoom aquí está es que se me ha quedado zoom por ahí aquí está zoom vale compartir pantalla pantalla vale ¿ya la veis? si si perfecto vale como digo está oculta no está no está actualizada porque es del año pasado de primeros del año pasado creo vamos a ver vamos a ver Mientras tienes la reel te pasa otra preguntita si perfecto ¿qué programa puede utilizar para empezar? eh si no espera voy a quitar el lado de esto si no ha utilizado nunca ningún software quizás Judini no sea mejor para empezar bueno a ver se puede empezar pero quizás si lo quieres ir preparando para la industria yo lo que sería es empezar con Maya por ejemplo con Judini incluso podrías empezar a ver a lo mejor cuesta un poquito más pero se puede empezar sobre todo ir enfocándose ya a programas que vas a utilizar luego en la industria que los estándares son Maya sobre todo para animación modelado etcétera Judini para simulación sin duda alguna y son los los estándares luego en el mundo del videojuego también se utiliza bastante 3D Max para modelado etcétera pero Maya y Judini son la industria y luego en el mundo ahora actual eso ya es casi ya eh los base pero luego como programas base pero luego Unreal Engine ahora para tanto para cine como para videojuegos eh es un va a ser un must have o sea de añadir a tus skills sí o sí o sea Unreal Engine va a ser la diferencia entre encontrar trabajo y no encontrarlo seguramente o sea que yo empezaría por Maya Houdini y Unreal Engine empezar y poco a poco sin querer eh abarcar todo de golpe pero bueno son buenos software para empezar perfecto sí claro en un software como por ejemplo como Maya es más asequible y viene bien para tomar las bases del 3D ¿no? sí sí viene bien es que luego hay que saberlo yo por a ver no me apasiona Maya ciertas cosas que ves que es un programa que tiene muchos años y que ya al fin y al cabo hay cosas que estructuralmente no las puedes cambiar entonces hay cosas que no me apasionan pero es que lo tienes que usar luego en el trabajo yo tengo que usar Maya o sea no me queda otra ¿no? entonces son estándares y puedes empezar con otros software los hay más sencillos Cinema 4D es mucho más sencillo pero claro ya estarías es un software más usado en Motion Graphics en otro tipo de cosas no tanto en la industria del cine o del videojuego entonces puedes empezar pero porque los conocimientos 3D son trasladables de software sin problema o sea luego lo que aprendas en uno te va a valer para otro que la herramienta está en otro sitio sí pero te va a valer sin problema vale pues voy a hacerte la última pregunta que nos hace David ¿es necesario trabajar en el extranjero? ¿cómo se consigue trabajo con ello? a ver ¿es necesario trabajar en el extranjero? sí y no en España no es que haya una gran barbaridad de videojuegos hay más de videojuegos sí que hay estudios indie más pequeñitos que hacen videojuegos y algunos que colaboran con marcas grandes de videojuegos de cine y de serie de televisión pues hay menos o sea en España tenemos el Ranchito y por ejemplo Illion que ahora ha cambiado de nombre que las Kido Skydance que son los más grandes y hay trabajo pero bueno no es si se fuera termina siendo casi una obligación aunque bueno aunque hay trabajo también en España sobre todo en el mundo de videojuego y hay más en temas de cine es más complicado sobre todo porque se hacen más series por ejemplo Juego de Tronos o Mandalorian se ha estado ahora haciendo en el ranchito en Madrid o sea que que trabajo hay y luego en ya digo en Skydance en Illion pues los típicos para el E51 el Parque Mágico tienes hay Usher T38 para hay mucha compo hay hay sí sí en España te podrías quedar perfecto genial pues bueno daros las gracias a todos en primer lugar a ti Miguel Ángel a vosotros por esta conferencia tan chula y tan interesante creo que los que no sabían de esto de este flujo de trabajo de lo que es Houdini la compatibilidad que tiene hoy en día Houdini con Unreal yo creo que se han hecho un dibujo global bastante claro a la hora de cómo se trabaja con estos software y que están tan en bogue actualmente sí lo que decía me da pena que no haya durado más porque tengo que ir muy rápido no me gusta y rápido me gusta si veis eso en la página en mi canal o lo que sea veis mis tutoriales siempre me gusta explicar todo con mucho detalle y que no quede nada en el tintero y que no dejar nada de por qué es esto nunca lo dejo entonces intento no dejarlo entonces me da pena pero bueno no tenemos opción son temas que dan para mucho es muy amplio los asistentes han dado cuenta de que aunque tú has acotado y has contado procesos muy 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 concretos pero es algo amplio sí eso es es amplio muy amplio sí sí genial pues chicos desearos que todos estén bien que hayáis disfrutado de la conferencia nosotros luego la conferencia la subiremos a nuestras redes para que las veáis las veces que queráis y nos hemos quedado con bastantes preguntas para Miguel Ángel porque no da tiempo entonces no os preocupéis que yo quedaré con Miguel Ángel en otro momento lo secuestraré otro ratito le haré todas las preguntas que nos conteste y que nos enseñe de nuevo los proyectos y subiremos el vídeo a redes en el que se conteste todas esas dudas que se han quedado luego lo que dije al principio de la conferencia dudas que tengáis de tipo académico pues también nos las formuláis y ya nosotros os contestamos desde orientación académica voy a poner por último Miguel Ángel te voy a quitar un momentito la pantalla ¿vale? a ver vale lo último bueno deciros eso que tenemos el sorteo un vistacillo a ver si a ver si hay suerte y nada esperamos a ver si las próximas que bueno ya estamos muy en modo online con esa mentalidad con los tiempos que corren pero bueno nosotros realmente la masterclass es un evento que hacemos de forma presencial y así también podéis conocer en persona ¿no? a profesionales como Miguel Ángel que además como lo oís es muy majete y tomar un café y echarnos una risa pero bueno en cuanto nos dejen abrir las puertas pues estaréis invitados presencialmente también a nuestros eventos ¿vale? ya teniendo en nuestra base de datos pues cualquier tipo de eso de conferencias workshop cualquier cosa que hagamos en abierto pues seréis los primeros en ser avisados bueno pues sin más Miguel Ángel un fuerte abrazo gracias chicos a vosotros a vosotros y nada nos vemos en la próxima nos vemos venga hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.